Avanza en Brasil la competencia de la decimoctava edición de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA. Luego de perder ante Francia, Chile se repuso con victoria. Sobre la selección de Haití, abrió la cuenta para el equipo chileno Luis Rojas a los 11 minutos del primer tiempo. Juego que se jugó en el estadio Dacerriña en Goiania. Haití tuvo la propuesta en gran parte del partido y llegó al empate a través de Samuel Yeanti. Tiro penal al minuto 36, luego sería expulsado Yeanti en la recta final del partido. El centro de Gonzalo Tapia y el gol en contra de Wood Benceneus. Nuevamente ganaba Chile al minuto 45 y ampliaba su diferencia con Gonzalo Tapia a los 7 del segundo tiempo. Chile ahora jugará contra Corea del Sur el sábado. Un empate es más que suficiente para avanzar como segundo de grupo a la ronda de los octavos de final. Se acercaba Haití con el gol de Fredel Jolisseur a los 10 del segundo tiempo. Y a la parte final del partido llegará el 4 a 2, obra de Cristian Riquelme para la victoria del equipo chileno. Vamos ahora con más goles de este torneo mundial sub-17, comenzando con el triunfo de la selección de Francia frente a Corea del Sur. El primer tanto para el equipo francés, Arnaud Calimuendo Muinga. El segundo al minuto 42, Timothy Pembele con dos victorias Francia. Ahora avanza ya la ronda de octavos a falta de un partido. Vemos el tercer gol que llegó con Isaac Lijadji a los 78. Segundo gol de Lijadji en el campeonato. El descuento para la República de Corea, Sangmin Yeong. Minuto 89. Corea para avanzar debe ganarle en la última fecha a Chile. Vemos como Holanda se adelantaba en el marco del grupo D en su partido frente a la selección de Senegal. Con el gol de Naufay Banis. El empate de Senegal al minuto del segundo tiempo, Pape Sar. Que marcó dos goles en la jornada de ayer. Y es uno de los dos goleadores del torneo junto con Ibrahim Zahid de Nigeria. Vemos el otro gol de Pape Sar a los 87. Y el 3 a 1 final, Aliu Valdé al minuto 95. Senegal avanza a la siguiente ronda. Holanda está sin puntos en su grupo.